El presidente Donald Trump no aclaró cuál es su opinión sobre la caída de un avión de Ukraine International Airlines que se estrelló afuera de la capital iraní causando la muerte de 176 personas. Tengo mis sospechas. No quiero decir eso porque otras personas también tienen sus sospechas. Es algo trágico cuando veo eso. Es algo trágico. Pero alguien podría haber cometido un error del otro lado. Podría haber cometido un error. Según Newsweek, el avión fue impactado por un sistema de misiles antiaeronaves, probablemente por error. El medio estadounidense cita dos oficiales del Pentágono y un oficial de inteligencia iraquí. Mientras que la cadena estadounidense CBS dice que funcionarios estadounidenses detectaron dos lanzamientos de misiles antes de que la nave se estrellara. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, emitió una advertencia para sus ciudadanos tras revelarse que Ucrania no descarta el impacto de un misil o terrorismo como posibles causas. Se aconseja a los ciudadanos de Ucrania que se abstengan de visitar la región hasta que se aclaren todas las causas del desastre. Las aerolíneas ucranianas tienen prohibido volar en el espacio aéreo de Irán e Irak. 63 de los fallecidos eran ciudadanos canadienses. Precisamente por eso el primer ministro Justin Trudeau indicó que su país hará lo posible para tener un rol clave en la investigación. Eso es algo que tomamos muy en serio. Es algo en lo que Canadá es uno de los pocos países con un alto grado de experiencia en lo que respecta a este tipo de accidentes. Y por lo tanto tenemos mucho que aportar. Y estoy seguro de que en nuestro compromiso, tanto a través de nuestros aliados como directamente, nos aseguraremos de ser un contribuyente sustantivo a esta investigación. Las autoridades ucranianas estudian la posibilidad de una falla técnica, algo que la prensa estatal iraní alega fue la causa. La nave fabricada por la compañía estadounidense Boeing contaba con cajas negras, las cuales Irán se niega a entregar a Estados Unidos. Las cajas negras cuentan con grabadores de voz y de datos del viaje y son elementos clave en investigaciones de desastres aéreos. Leonardo Feldman, Voz de América.